Música Me ha servido de mucho, he sacado muchas dudas, ponerte Gerardo es muy accesible a explicarte bien todas las cosas. Es un puso muy bonito, muy ameno, el expositor que les digo es un profesional y además nos integra muchísimo y es de gran calidad lo que nos enseña. Música Ha sido para reafirmar conocimientos, a venir a aprender nuevas técnicas, sobre todo la nueva pastilla de disilicato Ambría y la técnica de la cerámica líquida Millo. Música Se me hace una muy bonita experiencia el haber venido a aprender cosas nuevas, técnicas que puedes implementar en tu laboratorio y que me pueden ayudar a mejorar los trabajos. Música Música Tienes que conocer Luis, es una gran experiencia, muy padre las instalaciones, los puntos, los materiales. Muy bonitas también, este, innovadoras. Música Muy equipadas, eh, bueno, están muy padres, o sea, te inspiran la verdad también a echarle ganas a trabajar y hacer bien las cosas. Música Este, me llevo una buena experiencia, un buen sabor de boca, y bueno pues, muy recomendable. Música Que se den el chance, vale mucho la pena. Música Que se den la oportunidad de invertir en su negocio, en reafirmar técnicas, en conocer nuevas técnicas, nuevos materiales. Música 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 Gracias por ver el video.